Si las palabras no me sobran, para decirte cuánto te amo, te lo diré con signos claves, claves, que entenderás con muchos besos, besos, y a conversar. Y te podré decir, y tú podrás tomar todo, todo, con gran sinceridad y conversar, para podernos entender, oh yeah. Y con el tiempo he superado, la timidez que han provocado, que nos amemos tarde, niña, niña, haber perdido el tiempo, niña, niña, y a recuperar lo que pedimos ya, lo que ya pudo ser un total. Total amor muy de verdad, y a recuperar lo que pedimos en ayer. Vive ahora nuestro amor, un amor que durará, ya nada nos lo evitará. Viviremos dulcemente, tiernamente y cálido, pues nuestra historia empieza hoy. Amor es amor, amor es amor. Amor es amor, amor es amor. 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 Gracias.